Hola, mi nombre es Malena, yo soy administradora del fans club Star Wars Fans Connections y te voy a contar cinco cosas que son importantes saber antes de ver las películas, que ya deberías haberlas visto, pero bueno, siempre hay una primera vez para todos. La primera es, conviene ver las películas en el orden en que fueron estrenadas en el cine, no en el orden numérico de episodios 1, 2, 3, hasta el 7, sino empezando por episodio 4 de 1977 y después seguir con el resto. Otro tema importante, la mejor para la mayoría de los fans, es episodio 5, o sea, el imperio contraataca, así que cuando te toque ver esa, sabés que estás a punto de ver el mejor episodio de todos. El peor, quizás, episodio 2, así que cuidado con eso, muchos somos bastante... no la queremos demasiado a esa película, pero bueno, es parte de la saga. Otra cosa importante para saber, evitá el especial de navidad, 1978 y es terrible, no lo veas a menos que ya estés demasiado fanatizado. Y lo último, no te pierdas las series animadas, que están buenas también y suman a todo el universo. Y acá están los otros dos administradores, Gustavo y Anastasia, que creo que me van a llevar capturada, no sé, bueno, sí, listo, ya está. Vean Star Wars.